A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta, baila pa' mi A ella le gusta, mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas Vaya pa' mí, vente conmigo Sola conmigo Vaya le gusta Vente conmigo Sola conmigo Vaya pa' mí, vente conmigo Sola conmigo Vaya le gusta Vente conmigo Sola conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esta mirada provoca y tú toda loca Te muerde los labios cuando suena el día Oye papi, vamos con mis amigas para el paro Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami We be así o que me gusta You know I like you want to freco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like you want to freco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari A ella le gusta Todos miran cómo bailas Hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party Este party es un safari A ella le gusta Todos miran cómo bailas Hoy tú andas Vaya pa' mí Vente conmigo A ella le gusta Sola conmigo Vente conmigo A ella le gusta Sola conmigo Vente conmigo Sola conmigo Saca la piedra que llevas ahí Ese instinto salva que es que me gusta Cuando se pone de parda que empiezo a mirarla La tela es la merda Y seguimos aquí Oye, papu Vamo' con mis amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami Wee, vi Así o que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa Voy a coger provecho y me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa Voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta 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 Gracias.